Vendero 14B 2447, estamos a donde se adivisa, modelo de 12 color negro. Esta señora presenta daños, presenta daños en parte delantera, con daño en cofre, marco radiador, faros, daño en alma, daño en fase, presenta daño en un cofre, radiadores, daño en suspensión, con daño, no cuenta con batería, computadora, con niveles de aceite, marco con buen nivel, presenta daño en un depósito de anticongelante, y bastidor levemente torcido, abierto. Lunes Placa 0, con 3 cuartos de vida aproximadamente en llante, media vida, estado lateral de izquierda, manteniendo sin daño en puertas, sin daño en puertas, bien, son, para entrar sin daño, puertas, cajuelas, sin daño, fase trasera, presenta daño, daño en antena, no, no presenta daño, cuenta con gato, unas piezas como portafiltro de aire, portafiltro de aire, un faro, marco real, rinco en daño, rinco en daño, 60 daño en lienzo, daño en puerta, puerta delantera y trasera presenta daño, daño en suspensión, con el interior, cristal estrellado, presenta estrellamiento en cristal, que va a cocos, presenta daño en volante y tablero, con daño, ciento derecho, presenta daño, ciento traseros completos, daño en vestiduras, y e ese es cierto. Gracias.